El día de hoy me llegó este paquete, es algo que encargué en Aliexpress, de hecho me tardó un poco en llegar, yo pensé que realmente ya no me iba a llegar porque hoy estamos a 12 de octubre y unos pedidos que me imagino que esos son, los pedí desde el 24 de agosto. Yo creo que esos paquetes son, pero ahorita vamos a ver, a ver si son los de agosto o los que pedí ahora en septiembre. Son cuatro bolsitas las que contenía la bolsa, ahorita vamos a ver qué es lo que contiene cada paquetito. Ya abrí los cuatro paquetitos, en la bolsa negra, que fue la primera que abrí, venían este paquete de 50 madejas, me salió realmente muy económico, en la cajita de información les voy a dejar los datos con los vendedores que yo compré, para que vean, me costó cerca de 82 pesos mexicanos ya con todo y envío. Yo no sé la verdad de qué tipo de madejas de hilo será, no sé si serán las CXC o de cuáles serán, pero lo que sí es que son hilos suavecitos, pero les repito, yo no sé mucho de hilos para que le hago al cuento, pero a mí me gustan. Yo encargué el paquete de 50 madejas, no sé si realmente serán las 50 madejas, pero las voy a contar y ahorita les digo si realmente son las 50 madejas. Efectivamente vienen 50 madejas, ninguna viene repetida, vienen los colores, ahora sí que como ellos te los mandan, no los puede uno escoger, pero no te mandan madejas repetidas. Y te viene la madeja en color blanco y en color negro, y las demás 48 madejas son colores al azar, pero ninguno repetido. Y realmente esta también me costó muy económica, se siente la madeja de hilo suave, en la publicación decía que son 8 metros y viene de 6 hebritas. Entonces estos fueron mis compritas que hice en el mes de septiembre. En otra de las bolsitas venía este kit del Espíritu del Lobo, es de la marca Dream Pattern. Lo pedí en un K14, sus medidas son de 19 x 27 cm. Aquí ya lo abrí para evitar hacer mucho ruido con las bolsitas. Me encantó mucho este diseño, porque lo vi en un canal, no recuerdo de quién, que decía que no se hacía punto lineal, entonces por eso me animé a comprarlo. Aparte de que el vendedor da un cupón de descuento y sale la verdad muy muy económico este kit. Ahorita lo vamos a ver. Me encanta a mí este tip. Ay caray, ya empezaron. Vean, vean el gráfico, realmente viene muy muy pequeñito. A mí sí se me dificultaría ver este gráfico, pero con lupa tal vez. Vean, aquí viene que se trabajan solamente en cruces completas y son 30 colores. El gráfico sí lo veo yo muy muy pequeño. Aquí está la tela Santo Clos. Aunque, bueno, como está la impresa, la verdad, yo no le veo. Creo que sí, este es el derecho. Esta debe ser la orejita. Santo Clos, vean nada más. Cuánto confeti, cuánto color. Bueno, espero que lo pueda bordar, porque si no, pues lo voy a tener que dejar a un lado, porque yo no soy muy muy experta en el punto de cruz. Y menos en esto de los impresos. Santo Cristo. Pero bueno, aquí están los colores de los hilos. Vean qué bonitos colores. La mayoría de los colores son en tonos cafés, marrón, tonos tierra. Muy bonitos. Aunque muchos son muy muy parecidos. Y luego con esto. Yo creo que a mí sí se me va a hacer un poco difícil. Trae sus dos agujitas. Pero pues vamos a ver. Yo creo que voy a tener que bordarlo cuando me esté dando la luz del día, porque yo, la verdad, yo ya no veo nada bien. Bueno, este es el primer kit que pedí. Y sí me gustó, pero pues quién sabe si lo puedo bordar. En otra bolsita venían estos dos kits. Les enseño el primero, que ya muchas lo han visto. Pero para mí es la novedad comprar estos kits de teleempresa. Es de la marca Joy Sundae. Lo pedí en un count 14. Sus medidas son de 27 por 23 centímetros. A mí esta marca, aunque no sé mucho de marca, realmente me gusta. Porque ya anteriormente compré dos kits y me gustaron. Me gusta mucho bordar para Navidad porque... No sé, no sé, no sé. Yo nunca he visto nevar. Pero me encantaría algún día, antes de que me vaya de este mundo, poder pasar una Navidad en un lugar donde nieve. O donde nieve, como se diga. ¿Vean qué bonito? Me encanta siempre, desde que yo vi el original de Dimensions, me gustó mucho. Y ahorita que vi en AliExpress que lo venden ya en teleempresa, pues yo dije, lo voy a comprar en teleempresa. Tal vez sea más fácil de bordar. Aquí está. Como les comenté, es un count 14. No veo que tenga tanto color hinche. Este es el gráfico. El gráfico sí no me gusta mucho porque viene muy pequeño. La verdad, no se alcanza a ver. Son muy, muy pequeños. El papel es como fotográfico. Queda así como que el charolazo. Son un total de 24 colores. Se trabajan cruces completas, nudo francés y punto atrás. Aquí están los hilos. Se me hacen unos hilos muy bonitos. Como les digo, yo no sé mucho de hilos, pero me gustan porque yo los siento suavecitos. Me gustan. Los colores se me hacen preciosos. Estos rojos navideños. Realmente la combinación se me hace preciosa. Preciosa, preciosa. Tiene este dorado también muy bonito. Y viene con sus dos agujitas. Me gustan mucho, mucho estos kits. Este no creo que lo haga para estas navidades, pero para las próximas yo creo que sí. El segundo que venía es este de los caballitos. Me gustó mucho desde que lo vi. Yo ya lo había visto en Dimensions porque aquí en México se conoce más Dimensions y es más fácil de conseguir en las tiendas Parisina o en Mercedes. Por eso yo los de Dimensions son los que más conozco, pero vienen en telas blancas, no vienen en impresos. Después se lo vi que lo estaba abordando Monse del canal de Punto y Seguido porque he empezado a seguir varios FlosTube en español y me he hecho ahora sí que los maratones. Empecé con Punto y Seguido y desde el principio hasta el final voy. Agarro maratones de todos los canales que voy siguiendo. Y Monse es uno de los canales que empecé a seguir apenas y me encanta esta chica como borda, como explica, como trabaja. Y vi este cuadrito y me encantó. Vi la oportunidad de adquirirlo en Aliexpress y ni tarde ni perezosa lo encargué. Aparte de que me salió muy, muy económico. Vean qué bonito es. Me encantan los colores y me he fijado que yo soy más de bordar lo que son cosas navideñas o animalitos. Me gusta mucho. Aquí viene el gráfico. Es como el otro que viene muy, muy pequeñito. No trae mucho punto lineal que eso es lo que me gusta. Trae poquito, no trae mucho. Pero el gráfico realmente a mí sí se me dificultaría seguirlo porque lo veo muy pequeñito los cuadritos. Se trabaja en puntos completos y punto atrás. Trae un total de 28 colores. Aquí está la tela impresa. Ahí la tengo al revés. Que yo les digo, yo me hago bolas. Mis ojos se cruzan de ver tanto color hinche. Este yo creo que sí va a ser de los que pronto voy a empezar. Se me hace un proyecto precioso. Aquí están los hilos. Fíjense, me estoy fijando que me inclino yo más por los trabajos que traen los colores marrón, cafés, ocres, como que me llaman más la atención. Pero me encantan, me encantan estos colores. Me encanta la textura de estos hilos. Estoy fascinada con esto de los kits en tela impresa. Este es otro de los que tengo. Y también pedí este otro que lo pedí. Este viene literalmente en chino. Que quién sabe qué diga. Aquí por el frente. Pero bueno, aquí vienen las cruces que se trabajan o los puntos que se trabajan y cómo se trabajan. Y yo creo que aquí hay otras indicaciones que después con el traductor ya veré lo que dice. Me gusta esta bolsita. Es el primer kit que me llega así en esta bolsita de plástico más grueso con su botoncito y su ganchito para colgarse que se puede reutilizar y eso me parece perfecto. Trae esta foto pero no es foto es como papel como de pegatina creo que sí es como pegatina o sea que si no me sale el cuadro bordado pues pongo la pegatina es como pegatina nada más que como yo no tengo uñas no le puedo despedir pero es una pegatina esta este solamente estaba en count 11 sus medidas son 34 por 28 centímetros y viene en tela impresa pero solamente así en count 11 y de hecho me salió este sumamente barato no me llegó ni a 100 pesos ya con el envío aquí está el gráfico el gráfico viene muy pequeñito para mí muy muy pequeñito pero pues bueno lo pedí en impresa aquí está la tela impresa como les digo es en count 11 es el primero que voy a bordar porque casi todo lo bordo en count 14 viene con sus dos agujitas bueno sus dos agujitas porque estas son grandes pero sin punta si viene bien impreso se ve perfectamente bien aquí y estos son sus hilos el organizador es diferente y los hilos son largos realmente son largos muy muy largos trae un total de 23 colores lo que sí no sé aquí nos dice si se trabajan cruces completas yo creo que sí le voy a traducir luego para ver si se trabajan en cruces sí aquí yo creo que son cruces completas y no se ve que traiga punto lineal pero después le voy a traducir a ver qué dice para ver pero según yo puras cruces completas 23 colores y estos son mis kits que pedí que me acaban de llegar y me gustan mucho yo no sé para qué esté pidiendo tanto kit pero sí como que le entra a uno la ansiedad de estar pidiendo porque yo pensaba pues que era bien fácil de bordarse pero pues después les voy a hacer otro video para que vean cómo llevo mis avances de lo que ya terminé lo que llevo empezado y lo que estoy casi casi por terminar nada más les quería enseñar estas compritas para que vieran lo que me acaba de llegar y que estoy muy muy be happy entonces mis chiquitas hermosas hermanitas bordadoras hermanitas tejedoras les agradezco mucho el favor de que me hayan visto que vean mis compritas yo soy nueva y pues como chamaca con juguete nuevo quiero enseñarles lo que acabo de adquirir estas son mis compritas y estoy bien bien re que te contenta nos vemos hasta la próxima que dios me las bendiga a todas y mil 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 gracias por ser y por estar aquí chao chao chau chao chau 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 chau